Vamos a empezar una de las charlas habituales de Espectivos en el Paz. Estas charlas, me imagino que todos los que ya venís habitualmente, ya conocéis que esto es una corriente originada en Oxford a finales del siglo pasado, hacia la década de 1990, el año se está un poco difuso, y actualmente tiene más de 100 localizaciones en países de todo el mundo. Dentro de estas charlas se dan con el ánimo de la divulgación, sobre todo de la divulgación científica, y estas charlas están apoyadas por las ARP, la sociedad que está en el roll-up que tenéis aquí a la derecha, que se encuentra más fácil como Escepticos o Escepticos.es, y siempre con el ánimo de divulgar. Los que vienen a dar las charlas lo hacen desinteresadamente, y la charla de hoy nos la dará Yusef Daría, teoría, perdón, sobre genética. Él es doctor en biología, especializado en microbiología, actualmente en la Universidad de Valencia, y se te va a dar un aplauso, por favor. Gracias. No, no, está aquí atrás. ¿Sí? ¿Se me oye? Ah, no. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, voy a hablar un poco de sopa de letras, voy a hablar de adenina, guanina, citosina y timina. Realmente esto nos ha permitido de leer por primera vez uno de los libros más importantes que se han descodificado, y voy a aprovechar esta noche para leer algunas páginas de este libro tan importante. G, T, T, G, C, A, 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 G, C, T, G, C, G, A, A, C, G, C, Bueno, pequeña que para introducir un poco la complejidad de lo que es nuestro genoma. Lo dejo por aquí. Esto va para rato, ¿eh? Bueno, realmente esto es tan importante que en los años 90 decidieron, tanto empezó en Estados Unidos, en Europa también, la secuenciación del genoma humano. Vemos que se empezaron aquí en los primeros, con las primeras técnicas de secuenciación de ADN que hemos empezado a manejar, pudimos empezar a secuenciar bacterias, y de ahí finalmente en los años 90 empezamos con este gran proyecto. Se empezó con unos 2,7 billones de dólares en aquella época, y cuando juntaron los esfuerzos, los ingleses, sobre todo los ingleses y los americanos, acabaron antes de lo que se estaba pensando que iba a durar el proyecto. Por fin en el 2003 empezamos a tener el primer draft, el primer borrador de nuestro genoma. ¿Qué es nuestro genoma realmente? Pues exactamente es lo que estamos viendo aquí. C, A, T, G, lo que se estaba comentando antes. Cuando hablamos de genómica, o escuchamos en la tele, genoma humano, bueno, ¿qué es? Pues es un fichero de texto, un gran fichero de texto, muy grande, con letritas, una tras otra. C, A, T, G, T, parece todo caótico. Realmente, si vamos a ver lo que hay dentro, para escribirlo todo, necesitaríamos en Arial 12, escribiendo un fichero de Word, unas 1.223.000 páginas, no se ha calculado. Serían unos 2.447 paquetes de hojas, de paquetes de 500 hojas. O sea, todo cabría dentro de un DVD. ¿Vale? Para que tengáis un poco la idea de la intervención que tiene de nuestro genoma. Hay que decir otra cosa, todo esto cabe en una sola célula. Imaginaros todas las células de nuestros organismos, en cada una de ellas tenemos una exacta copia de todo lo que acabo de decir. Un poquito de historia, muy poca, y además discontinua. O sea, una pincelada sobre algo que puede llamar la atención. A lo largo de la historia, por ejemplo, de 1950, esto aquí han trabajado mucho los químicos, Chakrav se dio cuenta que de la adenina y timina, y de la guanina y citosina, que son las cuatro letras, que ya veremos cómo pone nuestro ADN, siempre estaban en parejas. O sea, tanta adenina, tanta timina, y tanta guanina, tanto citosina. Esto es tan importante, este ratio entre los dos, que realmente es un carácter, hoy en día lo usamos como un carácter taxonómico, para distinguir organismos. Y dice, aquí hay algo raro, si ya hay dos letras que van siempre emparejadas, y otras dos que van siempre emparejadas, igual detrás hay un código, no es todo al azar, todo lo que tenemos ahí. Y bueno, hay que llegar a los años, un poquito, un par de años más tarde, alrededor de los años 50, la palma siempre se la llevan, los dos Watson y Crick, pero realmente, que son lo que se dice, que han descubierto la estructura de doble hélice del ADN, pero mucho del trabajo lo hizo Rosalind Franklin. Ella fue la cristalógrafa que realmente vio la primera imagen, que es la que vemos aquí abajo, que ellos dos vieron sin que ella se diera cuenta. O sea, ella no estaba presente en el laboratorio y por una casualidad le fue enseñada esta imagen donde se veía esta estructura. Y de repente, se le ocurrió que efectivamente era la estructura del ADN. Esta podría ser la estructura de doble hélice del ADN. El Nobel se lo llevaron ellos, porque en el tiempo que consiguieron a publicar todo esto, que fueron propuestas Nobel, ella se murió de campo. Así que realmente cuando hablamos de descubrimiento del ADN tenemos siempre que acordar que también estaba Rosalind Franklin, que fue la que inspiró todo lo que vino detrás. Bueno, este es nuestro código. Esto es algo de código que no conocemos bien. La, la B, la C. Esto es fácil. No tenemos mucho que hablar con esto. Otros códigos, por ejemplo, para aquellos que saben música, para mí esto... Bueno, he inspirado música hace mucho tiempo y ya no me acuerdo, pero para mí ahora es muy complicado leer esto. Pero a los que hacen música continuamente, perfectamente, pueden leer un escrito como este sin ningún problema. Los otros no. Imaginaros la sorpresa de los investigadores que se encuentran de repente, esta es la pinta Rosetta, en tres idiomas antiguos, con la misma cosa escrita tres veces. Esto les ha permitido descifrar un montón de libros, un montón de material que tenían, que era totalmente inaccesible, simplemente por comparación de un idioma con el otro. Y esto es lo que intentamos hacer descifrar, intentando descifrar nuestro código genético. Esto no hay en el DOLEA, por lo menos, por mi parte es imposible. Esto es algo de indio, y se ven los espacios, ¿no? Pues esto, realmente, nosotros no sabemos los espacios, no sabemos ni en qué dirección está escrito, si está en horizontal, si está en vertical. Entonces, seguimos teniendo problemas para descifrar este código. Esto es Klingon, a ver quién se entrega con esto. En serio, es Klingon, ¿eh? Venga, Nacho. Aquí tampoco podemos entender nada, por lo menos por mi parte, pero sí que empezamos a ver alguna palabra conocida, por ahí. Esto sí que lo entendemos. Es el mismo escrito, pero cogidos en tantos idiomas distintos. ¿Lo entendemos por qué? Porque tenemos palabras, la letra la entendemos, tanto si estamos hablando en francés, en inglés, la letra se entiende. Lo que nos ayuda mucho son los espacios, que separan una palabra de la otra. Esto nos ayuda muchísimo en decodificar un mensaje. Si después, además, entendemos el sentido de cada palabra, ahora sí que el trabajo es bastante más sencillo. Imaginamos ahora aquí dentro. Aquí dentro tenemos letras, una tras otra, sin espacios y sin saber dónde están las palabras. Parece ruido, pero realmente ruido, o sea, ese sí parece como un lío ahí, pero no se entiende nada, pero este es ruido. Esto sí que es ruido, además es bastante al azar. Aquí sí que no se entendería nada. Lo que pasa es que hemos tenido talmente tantos años, desde cuando empezó la vida en el planeta, cuando se enfrió la Tierra y empieza la primera forma de vida, para que este código se vaya desarrollando, se vaya estabilizando, se vayan creando estructuras ya estables que se mantienen, se modifican y se adaptan a la vida, empiezan a interactuar con lo que es el ambiente bioquímico, físico-químico que está afuera, y así ahí se van explorando nuevos códigos, nueva forma de escribir las palabras, hasta que al final llegamos en nuestra historia, aquí al final, donde ya todo es estable, es bastante estable, funciona perfectamente, tenemos pequeños cambios. Esto nos ha llevado unos cuantos millones o miles de millones de años para llegar hasta aquí. Esta flecha coincide con nuestra llegada, con la llegada del hombre, o sea, nada, nosotros somos un pelete al final de la evolución en tiempo. Bueno, esta me la puedo saltar porque es de más. Hablando de código, la ADN se mueve, ahora ya sabemos que la ADN se mueve con cuatro letras, tenemos la guanina, la adenina, la citosina, y la timina, que en una molécula se puede representar con un uracil, según el tipo, bueno, lo veremos después. La cosa interesante de esto es como unos juegos de esto que hacen los niños cuando intentan crear un idioma nuevo. Por ejemplo, tenemos un círculo aquí donde tenemos nuestras letras y tenemos un círculo interior, interno, donde podemos asociar cada letra a otra letra y vamos a escribir un idioma completamente diferente. Pues, nuestra ADN funciona de la misma manera. Tenemos cuatro letras que según como se lee, si la vamos a leer de tres en tres, podemos definir otras 20 letras distintas. O sea, podemos transformar nuestro código de cuatro letras en otro código de 20 letras. Estamos aumentando, estamos empeorando las cosas. Bueno, estamos aumentando la complejidad de los idiomas que estamos manejando con el ADN. Y eso es lo que realmente hay en nuestra. Esto es una pseudomana serulquinosa, es el trozo del fenoma de una bacteria, bastante mala en algunos casos. Y aquí, si hacemos una ampliación de este fragmento, nos damos cuenta que sí que hay unas palabras. Estas que me dicen verde y rojo son las que los investigadores y identifican como palabras que son las proteínas o de donde salen todas las funciones que vienen desarrolladas por la bacteria. Sí que podemos decir que los tomates, José, ¿dónde están? Los tomates tienen genes, así como los libros tienen palabras. Lo de los tomates tienen genes viene de una polémica de hace unos cuantos años, parece que la gente cuando se le preguntaba sobre los transgénicos estaba bastante molesta en comer tomates que no tuvieran genes. esto ha sido algo brutal. Y todo contiene genes, no hay nada que no contiene genes, todo ser vivo contiene genes. Y bueno, ¿cómo es esta traducción? Empezamos por la ADN que está aquí. Aquí estamos nuestra ADN y lo podemos traducir en algunas... Aquí tenemos nuestra ADN y lo podemos traducir en una segunda molécula, en un RN mensajero, una RN, transformamos un poquito la molécula, sigue manteniendo un código de cuatro letras, pero ahora es algo que es muy temporal, es como si estuviéramos sacando unas palabras de nuestro libro, la damos a un mensajero que la damos al final a la fábrica que va a construir nuestras proteínas. ¿Vale? Esto es así como funciona. Así pasamos de un código de cuatro letras a otro código de cuatro letras y por fin a un código de veinte letras. Eso es lo que está en todos los libros de biología molecular. De hecho, esta chanda creo que son las primeras tres páginas del libro de biología molecular. Y lo que tenemos aquí en nuestras moléculas de ARN esta vez y tenemos unos fragmentitos muy pequeños que también son ARN, es como el libro que codifica para sí lo mismo, que al final se unen, unen estas palabras, unen estas letras unas tras otras y cuando termina todo este proceso bioquímico, bio... sí, bioquímico, al final, acaban formando la proteína, la cual va, bueno, va a pasar por otros procesos, pero bueno, al final lo que pasa es que las máquinas que tenemos que están funcionando de nuestro organismo se producen con este proceso. Es como si un libro que tienen las palabras es un manual de instrucción que contiene también las instrucciones para construir así lo mismo. Y esto es como es un poco una ampliación de todo, no solo tenemos palabra como he dicho, tenemos un punto donde aprendemos a leer donde empieza la palabra, así como tenemos algunas de estas pirifletas, estas tres letritas que nos dicen dónde acaba la palabra. Así podemos realmente separar palabra por palabra sin formar nuestras frases. Bien. Este es el dogma central de la biología molecular, o sea, entramos por un código de ADN, lo transformamos en ARN, lo transformamos en aminoácidos y por fin acabamos en proteínas y acabamos en los seres vivos. Esta es la cadena que siempre está creciendo. ¿Vale? En algunos casos los virus pueden hacer alguna parte, alguna pieza de este regodito a reverso. El resto normalmente no pasa. Todo esto, meterlo ahora, verlo un poco en plan evolutivo. ¿Qué ha pasado a lo largo de los siglos de los siglos? Pues, esto ha ido cambiando, ha ido mejorando. Algunas ramas de la evolución se han ido perdiendo, simplemente no las vemos, no sabemos nada de ellas, porque no han sido vitales o han sido sustituidas por otras. Los cambios que tenemos en el ARN hacen sí que algunos de nosotros, bueno, algunos organismos se vayan perdiendo a lo largo del tiempo. Esto es bastante normal, imaginaros, este es todo el árbol ahora, este es un trabajo muy interesante, porque además hay una web que te permite entrar en los detalles de este árbol. Aquí están, no sé nada, pero bueno, aquí están las arqueas, unas, no son bacterias, son organismos todavía más primitivos que las bacterias, y aquí estamos nosotros. Mirar la cantidad de diversidad que se ha ido acumulando a lo largo de la evolución, y esto es una imagen de hoy, o sea, esto es lo que hay hoy en día rodando por ahí. Empezando de nosotros, los grandes, los mayores, los importantes, entre comillas, ya veremos cuánto de importantes somos, los insectos, los peces, cualquier organismo está metido en este árbol, así de grande. Como he dicho, es un código. Ahora, la pregunta es si este código yo lo puedo leer hay posibilidad de tener una huella digital de este código, un QR, exactamente como si fuera un QR de los humanos. Pues hay varias herramientas informáticas que nos permiten jugar con esto, y sí que podemos sacar una huella de un pelo. Por ejemplo, este, la pseudomonas surgieron hasta de antes, y esta es su huella de atilado. Yo puedo coger el DNA, hacer unos jueces de matemáticas con esto, y al final me saca una imagen que es siempre la misma. Da igual donde voy cogiendo el trozo de ADN, siempre me sale esta imagen, como si fuera una huella de atilar de este genoma. Si voy a coger este pseudomonas, el género, y la especie, pseudomonas es el género, y la especie de ruginosa, pero si cojo la especie de pútida, que es algo que es muy parecido, es como si fuera el perro y el lobo, ¿no? Para tener una idea así, en algo que conocemos, la imagen es prácticamente igual, no cambia casi nada la huella de atilar que tiene una bacteria con respecto a una prima hermana. ¿Vale? Vamos a hacer el mismo juego, pero usando bacterias ya que están en ramas distintas, bastante desalejadas. Aquí sí que empieza a cambiar por completo la huella de atilar que puede dejar este fenómeno. Decir, pseudomonas, el finora, es como hablar de peces y jirafas, para que tengamos unidad del salto. Igual lo estoy inventando, pero bueno, son cosas bastante alejadas. ¿Vale? Y siempre estamos solamente en el campo de las bacterias. Ahora bien, esta es nuestra huella de atilar. Este es el humano y este es el gorila. Cambia un poco la resolución de la imagen, pero la forma prácticamente ni cambia, ni varía. Nos vamos al caballo. Bueno, empezamos a ver igual algo raro aquí, no sé, pero tampoco es muy... siempre son mamíferos, entonces tampoco le vemos mucha diferencia. Nos vamos a los anfibios, cambia algo, pero tampoco es para echar cuentos como grandes diferencias. Para ver diferencias importantes hay que saltar a los insectos, ¿vale? O a las plantas. Entonces sí que empezamos a ver importantes diferencias en la huella de la que puede tener en la gente. Y bueno, en todo esto, aquí ya me metería yo en la política. O sea, ¿qué sentido tiene hablar de diferencia entre poblaciones humanas, entre etnias, cuando ya no somos capaces de distinguir entre un hombre y un gorila? No tiene ningún sentido. Es que la diferencia a nivel de ADN es mínima. Y ahora os voy a contar otra que también a mí es algo bien. Imaginaros, aquí estoy hablando ahora de un poco de lo que es transferir nuestros genes a los hijos. Esto, por ejemplo, es un rey o una reina, en este caso es una reina de sangre azul, ¿no? Una que se siente muy importante que está ahí arriba y tenemos toda su dinastía de los hijos de la reina y con otra persona, con otro rey, etc. Cuando nuestros hijos heredan mitad de mi cromosoma, éste se ha mezclado con mitad de los cromosomas de mi madre. Y ellos van, perdón, ellos van a heredar el mi cromosoma más mitad de lo de mi mujer. Mis hijos, que dan su pareja, van a hacer exactamente lo mismo. Estas mezclas hacen que el ADN original se vaya diluyendo. O sea, que del DNA de la reina al final aquí se queda este fragmentito considerando toda la cantidad de ADN que va entrando de fuera. O sea, lo que era el sangre azul arriba, aquí tenemos un sangre arcoiris. Así que no tenemos casi nada. Esto está bastante bien explicado en este libro que es una maravilla si queréis apuntarlo. Donde, por ejemplo, ya sope, y esta es solo la página 12 del libro, después de 15 generaciones realmente nos encontramos con una mezcla de 32.000 32.000 antepasados. O sea, del ADN de mi bisabuelo igual me quedo con un 3% yo. O sea, que vamos a hablar de sangre real en toda esta lina. Bueno, un poco de... así para... para meterlo un poco. Ahora, con todo esto en la cabeza imaginaros un concierto, este de Pascorossi, compañero italiano, un concierto en San Siro, cientos de miles de personas todas juntas, personas todas distintas, aparentemente todos son... ¿Hola? Hasta... Aparentemente son todas distintas. ¿Se me oye? Sí, ¿Sí? Aparentemente todas distintas, pero cada una con sus pequeños cambios. Los cambios realmente tampoco parece que ahora ya sabemos que tampoco son tan importantes. Aquí tenemos blancos, negros, aquí tenemos rojos también, blanco y negros, tenemos un poco de todo. No hay cambios, realmente somos todos iguales. Los cambios que vemos aquí son cosas mínimas por respecto a lo que realmente es el género humano. Esto yo, esto como lo veo yo, somos todos iguales con alguna forma, alguna diferencia pequeñita, pero al final estamos todos remarcando siempre el mismo dibujo. ¿Queremos jugar a las diferencias? Pues bien, podemos jugar a las diferencias si queréis. ¿Cuántas diferencias es un ejercicio muy importante? Tan importante tanto que esta mínima diferencia, si la hay, la llamamos poliporfismo. Son realmente los pequeños cambios que podemos ver cuando alineamos un genoma humano de una persona por respecto a otra. Ahora, muchos de estos cambios no tienen ningún efecto fuera, ningún efecto lo llamamos fenotípico, ningún efecto que se vea realmente. Si lo hay y son en porcentajes muy bajos, generalmente son cambios problemáticos, cambios por ejemplo relacionados con enfermedades, enfermedades genéticas, enfermedades raras. Y tanto que, por ejemplo, en los años, en el 2008, esta es una primera imagen, se empezó a hacer un mapa de las mutaciones, los cambios que vemos en el genoma humano por respecto a enfermedades o no enfermedades. Este mapa, esto era el abril del tercer cuart trimestre, cuarto trimestre, cuarto trimestre de 2008, Q4. Esto en el 2013, ahora ya tenemos un mapa mucho más completo de lo que teníamos antes y todavía más completo en el 2018. Esto representa el avance que tiene la genómica acoplada al avance de la tecnología que tenemos, de los métodos que tenemos de estudiar, de secuenciar y estudiar la ADN. Esto progresa a la velocidad de vértigo. No conseguimos los informáticos, los bioinformáticos hasta detrás al avance tecnológico. Se nos llenan los ARDIS en cuanto sacan una nueva tecnología y ya los ordenadores no aguantan tanta información. Y esto permite también hacer estudios muy bonitos, muy grandes, muy poderosos para encontrar nuevas mutaciones, para describir nuevas enfermedades que antes se conocían pero no se veía la causa. Por ejemplo, bueno, estos son el ejemplo clásico de los genes BRCA1 y BRCA2 o PTEN que están involucrados en varios procesos de cáncer. Ahora, conocer la genómica de esto nos permite, por ejemplo, dar una terapia a un paciente en vez que otra. Y hay, por ejemplo, en función del genotipo hay terapias que funcionan mejor o terapias que no funcionan para nada. Estamos ya en el campo de la medicina personalizada. Se intenta ya ver el fenómeno de un paciente y con esto vamos dirigiendo la terapia que mejor se ha dado. Esto ya es una realidad. Se hace, no sé si ya está de rutina, pero casi de rutina se hace ya en los hospitales, en la comunidad valenciana, etc. ¿Cómo lo hacemos en el laboratorio? Esto es CSI, vale, esto hay, yo no sé, cualquier teta de juguetes por 100, 100, 130 euros podéis comprar el kit este, pero no lo hagáis. En casa podéis hacerlo, podéis extraer ADN tranquilamente desde los plátanos o de las fresas sin problemas. Hay cientos de protocolos por internet en cómo puedo sacar mi ADN. ¿Por qué puedo hacerlo? Porque realmente todo ya está en la naturaleza. Tenemos simplemente un platanito para machacar, un zumo de piña que contiene muchas proteases, por ejemplo, y un algo de alcohol, bueno, vodka funcionaría mejor para separar el ADN y acabaríamos con este moquito aquí que realmente es el ADN. Esto lo hemos hecho en casa. Que es el ADN. ¿Vale? Realmente es una tontería sacar el ADN desde una febre. Pues de la misma manera, bueno, un poquito más profesional, lo hacemos en laboratorio. Tenemos nuestros protocolos, nuestros kits de extracción, podemos, ¿eh? En vodka todavía tenemos algo. Y así lo hacemos en laboratorio. Tenemos estas máquinas que, bueno, tenemos estos protocolos que nos permiten obtener de una manera u otra ADN de cualquier cosa. Realmente ahora creo que no hay nada que no esté estudiado. Desde las bacterias, todas, los organismos vivientes, todos, y yo estudio, por ejemplo, estoy en el campo de la metagenómica, o sea, obtenemos muestras de heces, por ejemplo, de suelo, de cualquier cosa, y analizamos, extraemos todo el ADN y analizamos todas las bacterias que viven ahí dentro. Todo de golpe. Y, una vez que se extrae el ADN, lo que hacemos es lo secuenciamos. O sea, vamos a ver las secuencias de letras. Esto es otro novel. En los años 70, Maxman en Gilbert y después Sanger inventan dos métodos, Sanger fue lo que más triunfó al final y que seguimos utilizando, para secuenciar un fragmento de ADN, tener todos los picos, lo que veis aquí, que son los picos de adenina, timina, fitosina, y los ordenadores después lo traducen en picheros, que ya podemos trabajar. Esto ha sido tan importante, el avance, que han tenido, que le dieron el novel en el 77, y esto es lo que tenemos ahora. Esto en los años 80 se trabajaba con estas máquinas, estas fueron las máquinas que se emplearon para secuenciar el fenómeno humano, había pasillos y pasillos de secuenciadores, cada uno en aquella época podría costar el equivalente ahora de unos 70, 80, el 1000 euros, ¿vale? Más o menos, ahora se lo dan con dos euros puede obtener dos. Y lo que trabajamos ahora son secuenciadores de este estilo, son de otro tipo, de otra generación, una segunda generación de secuenciadores, que ya no hacen una secuencia a la vez como hacían los otros. Aquí estamos trabajando con millones de secuencias a la vez. No solo ha aumentado la cantidad de datos que pueden sacar las máquinas, pero también se ha bajado muchísimo el coste de obtención de estos resultados. También lo llamamos secuenciación masiva y estamos solo a la segunda generación. Y ahora hemos empezado con la tercera generación de secuenciadores, que son una maravilla, aparatan muchísimo más de coste y obtenemos muchísimo más dado por unidad de tiempo. Bueno, esto es una avalancha, no hay quien lo pare y no hay quien le está detrás. Nos ponemos locos buscando bioinformáticos, buscando gente que pueda analizar estos datos. De hecho, esta es la curva de... Es una adaptación de la curva de Moore como sobre los ordenadores, pero adaptada a lo que es el coste por el nucleótido que se va semenciando ahora en el día. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay bastante gente para analizar todo esto. Por eso yo siempre digo que los bioinformáticos un día dominarán el mundo. Ahora, para decirlo, un coste del genoma humano está alrededor de mil euros. Cuando yo empecé a trabajar en Valencia se hizo un genoma de una bacteria por alrededor de 72 mil euros. Una bacteria, que es cariñita. Ahora se haría por menos de 100 euros. Y estas son las manos de nuestros técnicos que están trabajando en los secuenciadores. Y esto es lo que me interesa a mí. O sea, desde el secuenciador hacia afuera, hacia los ordenadores. O sea, esto ya son cómo salen los datos de la máquina y cómo entran en nuestros ordenadores. Y de ahí empezamos el trabajo bioinformático que hay detrás. Pequeño spoiler. ¿Dónde nos hemos ido con la bioinformalía? Yo empecé en Anicante haciendo todavía una había aprendido a cerrar los ordenadores y de repente esta es una película. No sé si la habéis visto pero es una maravilla. Justo permitidme un pequeño spoiler si no me da para la diapositiva siguiente. O sea, hay un pueblo donde nunca se puede salir del pueblo. Siempre hay un accidente, un control policial y es porque realmente están atrapados dentro de un mundo virtual. O sea, no pueden salir de esto. Y esta ha sido mi sensación cuando he llegado por primera vez a la última línea de la última columna del Excel. O sea, y ahí ¿y ahora qué hago? Ahí ya estás en el vacío. Estás tirando fuera. ¿Y ahora qué hago? Tenía muchas más líneas por analizar. No había manera. Y ahí tenía un compañero que era un chico de ser un ingeniero informático que estaba en aquella época en Alicante y bueno, él dijo tú tendrías que aprender un idioma de programación. Y ahí empezó. Ahora nos enfrentamos con esto. Trabajamos con muchos ficheros. Ficheros de texto tampoco es algo muy complicado. Son solamente letritas una tras otra. Hemos aprendido a trabajar en Linux. O sea, un sistema que nos permite mucha más... ¿Se me oye sin micro? ¿Sí? 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 ¿Qué está separando del ordenador? Para acá un poco, ¿eh? Así que no se está acabando suerte. Se te está quedando suerte. Trabajamos con una... con ordenadores un poco más poderosos, con sistemas operativos más estables que un Windows. Perdonad, eso no tenía que haberlo dicho. ¿Qué hacemos realmente? Pues intentamos encontrarle sentido a las muestras de una persona. O sea, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, para mí serían fragmentitos pequeños porque no puedo sacar todas las letras de golpe. Tengo que sacar la palabrita por palabrita. A pedazos, al azar, será un peste ADN, lo secuenciamos y la máquina nos devuelve estos fragmentos. Cuando voy a intentar con los ordenadores meter estos fragmentos uno encima del otro, me puedo encontrar que en algunos casos, en vez de un lugar de la mancha, me encuentro que es un lugar de la gancha. ¿Vale? Y esto, para mí, es una mutación. Una mutación como esta es la que después me puede decir que este paciente habría que tratarlo de una manera u otra. O estas bacterias con todas estas mutaciones pertenecen a una rama u otra. Es ahí donde encontramos nuestras diferencias y ahí donde hacemos nuestro análisis bioinformático. Esto es en la vida real. Este es un mapping, lo llamamos un mapeo. O sea, tenemos un genoma de referencia debajo y ahí los programas lo que hacen es buscar las coordenadas, las posiciones, donde van a caer todo lo que sacamos de los secuenciadores. Y por comparación podemos ver dónde hay cambios. Y estos cambios son lo que registramos, lo que guardamos, lo que almacenamos y comparamos con bases de datos para ver si son cambios importantes o no o simplemente lo podemos usar para hacer simplemente, entre comillas, para hacer filogenia, para hacer otros tipos de trabajos. Esto es un poco para lo que están empezando para los jóvenes, para que quieran aprender a hacer algo de bioinformática o cualquier otro tipo de informática. Mi sugerencia es aprender lo antes posible un idioma de programación. Esto es, yo creo, para la... Aunque no estén metidos en biología, en cualquier cosa. Es, creo, realmente muy importante. Un idioma de... Yo empecé con uno, empecé con el PER y ahora... ¿Tengo M? No voy a pasar a Python. ¿Dónde está pose? No voy a pasar a Python. El R es el mail. Ya, ya, ya. Pero bueno, esto es por decir simplemente que cuando aprendes un idioma, te abre la mente. Realmente empiezas a tener ideas. Te encuentras al vacío y empiezas a tener... ¡Guau! Yo con esto ahora puedo inventar esto. Puedo hacer el otro. Porque antes no es que no sabía hacerlo. Es que no tenía ni idea de que podía hacer esto. Y... No solo. Muchas veces caemos en reinventar la rueda o cosas que ya han sido reinventadas, pero... Da igual. Esto es súper divertido. Es lo más divertido que hay. Y bueno, con esto también darle un empujón a que todo lo que trabajamos generalmente son programas de uso libre. Se intenta evitar porque también hay poco dinero en comprar software. Y trabajamos con cosas que ya están publicadas y que realmente es bastante fácil de obtener desde la web sin alternada ilegal. Y... Es impresionante la comunidad que hay detrás de gente que trabaja en bioinformática y que continuamente va desarrollando nuevas herramientas, nuevos programas que son de uso para todo el mundo. Y lo hace de forma totalmente disinteresada. Última cosa. Esto para los míos que están aquí delante, que se pasa en el día matando marcianos. Esto es una nueva... Lo que se está manejando ahora mucho es el uso de informática para bioinformática que está detrás de los videojuegos. O sea, la tarjeta gráfica que usamos para nada, técnicamente solamente para perder nuestro tiempo, realmente se pueden aprovechar porque tienen una potencia brutal para hacer bioinformática. Muchos software, muchos programas se van migrando, van adaptándose para que se puedan usar en las tarjetas gráficas de nuestros hijos que están matando marcianos. Así esto también como consideración para decir realmente estamos perdiendo mucho tiempo que se pudiera aprovechar no solamente para hacer bioinformática, lógicamente. Pero vamos, que nuestros ordenadores a la mayoría del tiempo están haciendo nada. Y bueno, con esto termino. O sea, acordándoles que lo bioinformático siguen probablemente dominando el mundo y nada, muchas gracias. Normalmente hacemos una pausa para que la gente recargue las medidas, pero creo que pasa bastante bien por aquí, por si alguno quiere alguna bebida que vaya pidiendo. Y si queréis no hacemos mi pausa y pasamos a las preguntas si estáis todos de acuerdo. Sí, sí. Sí. Bueno, ha habido dos que están de acuerdo con lo cual ya todos muy bien. Entonces, si alguna persona tiene alguna duda aprovechar que tenéis aquí a un manipulador genético. Un manipulador. Bueno, y alguna duda que tengáis sobre el tema de secuenciación genética, genómica, hay varios, podemos aprovechar y el Josep. si la película la taca nos ha gustado, cualquier cosa. Muchas gracias. No hay ninguna duda. Todo es clarísimo. ¿Qué sistemas de programación has dicho que utilidades? Muchos de los programas ya están escritos. O sea, simplemente, sí, muchas veces lo que no hacemos es encadenarlos unos a los otros con cualquier sistema. Como programación, esto lo hacemos usando Bash simplemente. Pero a mí, yo últimamente te reconozco que me he fijado en R y estoy con R con toda la parte de matemática. Hay una comunidad muy importante que es la de Biocondutor que desarrolla continuamente aplicaciones para R para secuenciación masiva. Pero mis compañeros de aquí están todos con Python, Biopython, que ahora es lo que va más de moda. Bueno, más de moda. Es lo que más realmente tiene, también se está desarrollando muchísimo. ¿Correcto? ¿Lo he dicho bien? No, no lo he dicho bien. ¿Más? ¿A más raíz de cerca y lo he dicho? Sí, yo formaría son R y 5. ¿Alguna pregunta más, por favor? Mira, aquí hay una. ¿Por qué se agrupan de tres en tres? Vale. Esta, vale, es una otra idea. ¿Así? Vale. Vamos a la imagen. Podría contestar que esto es así porque sí, ya está. A ver, el código se lee de tres en tres. En la ley está escrito de tres en tres. Lo que tenemos son, ahora, porque hemos llegado a estabilizar tanto la información para que se vaya cogiendo de tres en tres, esta es una de las preguntas más importantes que todavía, vamos, no está contestada. Podríamos entrar, por ejemplo, en el tema del origen de la vida como la casi vida. Se piensa que hemos empezado por un RNA, nuestra vida era un RNA que casi no funcionaba, muy poco, y esto ha ido acercándose. Después, era totalmente grande ya que era inestable y la información se pasó a una molécula de ADN. Esto es lo que de momento manejamos con la información más cierta. Ah, tampoco tenemos el agua. Lo sabemos que es el ácido así. Sí, sabemos cómo funciona. Esto sí que podemos saberlo. Va de tres en tres y de tres en tres lo que pasa es que tenemos la posibilidad de codificar 20 aminoácidos. No son sólo los 20 aminoácidos, también tenemos tripletas que codifican para stop, para parada, cuesta de parada, tripletas de arranque, de la transcripción, y después hay mucho ADN que no vale tres en tres. Hay muchísima ADN en el genoma que no se lee de tres en tres. Son piezas que en algunos casos son espaciadores, simplemente hacen fuego entre una palabra y la otra, o también pueden sintetizar por estructuras como estas que son los RNA de transporte. O sea, hay otras piezas que hacen otras funciones y que no se ven de tres en tres. No he testado porque son tres en tres, pero es que no tengo la respuesta. Una certeza que se ha identificado con un jugo y funciona en el punto. De hecho, puedo decirte algo más. Tres en tres no es siempre lo mismo en todos los organismos. Hay organismos que tienen una, la llamamos tabla de traducción, por ejemplo, objetivo A, parada. C, C, A codifica por una miófida. Pero si te vas a la sarquea, igual no es C, A, eso. Entonces, siempre mantenemos la misma estructura de tres en tres. Esto podemos decir que es universal para traducir proteínas, pero hay variaciones. Eso no le voy a pasar aquí. Otro que tiene una duda. ¿Has puesto? Una que se escucha muy bien. Bueno, ¿Has puesto cuando se picó el código QR de la edad de setia, ¿no? El código QR de los humanos se compareció al código QR entre de los de los gorilas y entre humanos el código QR podría ser el mismo? Sin embargo, tú lo ves y son todos distintos. Los humanos son todos distintos y con los gorilas somos la leche de distintos. escucha. Cuéntame, cuéntame. A mí no me lo parece. No sé. Bueno, ¿por qué hay esto? El código es importante. Por supuesto, tenemos pequeñas variaciones. Nos vamos, por ejemplo, a los colores que podemos tener. Muchas veces no es solamente la proteína. La proteína que la tengamos nosotros en poblaciones, por ejemplo, se llama euroafricana. Euroafricana, bueno, hay toda una historia sobre el movimiento de las poblaciones, pero igual la proteína es la misma. Lo que está cambiando es el nivel de expresión de algunas proteínas. Por ejemplo, podemos tener niveles de expresiones de los colores de los ojos que cambian con respecto de una persona a la otra. ¿De qué varía el nivel de expresión? El nivel de expresión puede variar por pequeñas mutaciones, no solamente en las proteínas pero en las regiones donde se codifica cuánto tiene que ir rápido, cuánto de rápido tiene que ir la síntesis o cuánto tenemos que expresar de esto. Pero también hay toda una otra rama de la investigación que es la irigenética donde podemos apagar y encender los genes si uno nos parezca, entre comillas. No solo, esto es, sería, tenemos nuestro libro y vamos poniendo unos marca páginas en algunos puntos que pueden activar o desactivar exactamente la misma secuencia. Ha habido casos, por ejemplo, que están estudiados de la hambruna en Holanda en los años después de la segunda guerra mundial donde había gente que se iba adelgazando porque claro, porque no había comida y este fenotipo se ha visto en los hijos que ya sí que tenían comida. O sea, estos pequeños cambios que no eran en el ADN en sí, en las letras, eran en las modificaciones sobre las letras. Entonces, estos pequeños modificaciones se pueden pasar de una generación a la otra y pueden activar o desactivar dentro de la misma generación y pueden generar cambios. Ahora, la diferencia entre un gorila y un humano sí que son grandes la diferencia. Pero, cuando vas a hacer calculitos, ves que la distribución es, por ejemplo, de la longitud de las palabras, las terceras letras de las tripletas igual se mantienen, así que al final realmente el ADN no es tan distinto alineando una cosa encima de la otra. Si no te convento, con esto un día hacemos alineamiento de proteínas y vamos a ver dónde están los cambios. Que sí que se ven, los cambios que quedan. ¿Un segundo? Hola, Luisete. Me has comentado y me gustaría saber tu opinión sobre lo que se habla que es esta revolución en la programación y en el análisis de los datos que es el uso de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático en base de la mente y todo esto. ¿Cómo crees tú que eso? ¿Sabes tu opinión y sabes si realmente va a ser tan revolucionario o es simplemente un duro como tanto se montan a veces unas expectativas exageradas? A ver, esto, para poner en contexto un poco la... Intento a meter un poco de dar un poco más información. Lo que se refiere es que ahora los Big Data Big Data no es que tenga un fichero muy grande. Esto no es Big Data. Big Data es que de una determinada muestra, por ejemplo, de cualquier sujeto, no tengo solamente una información. tengo cientos de información accesorias y como tengo miles y miles de muestras, voy intentando buscar patrones. Esto es lo que están haciendo con Machine Learning. Yo creo que no es un buro, yo creo que es algo muy importante. Sobre todo porque ahora se empiezan a compartir datos, datos clínicos, bueno, de forma central anónima, tenemos datos clínicos, tenemos datos genómicos y de todo esto se hace como una sopa gigante, enorme, y los algoritmos van buscando donde hay patrones, van buscando cuando, por ejemplo, digo una tontería así, si tengo la adenina en la tercera posición de todas estas muestras y también eso con todos fumadores y además viven todos en la misma región, o sea, estamos agrupando datos distintos que no tienen en principio nada que ver, pero lo podemos ahora analizar todos juntos. Se llaman Big Data porque son realmente, se empiezan a hacer matrices, o sea, de todo contra todos muy muy grandes y necesitamos algoritmos muy potentes para buscarlo. Y yo creo que sí va a tener éxito, esto va a tener una importancia en el futuro porque permite de forma no supervisada, o sea, no estamos ahí ajustando la información a sacar algo que empiece a tener una relevancia estadística. Big Data son palabras mayores y yo creo que sí que hay necesidad de una generación nueva de gente experta en esto. Nosotros podemos proporcionar datos, pero leerlo, por lo menos yo por mi parte lo veo o algo entiendo la potencia de esto, aunque no soy, no trabajo en esto. Cuando se produce una mutación puede ser favorable a efectos de combustibles o desfavorable. ¿Se ha estimado qué proporción de mutaciones favorables con respecto a las desfavorables se producen? Esto no sé contestar a esta pregunta. Una mutación desfavorable la evolución de la taneta intenta avarirla, tirarla afuera. O sea, si alguien tiene una mutación que lo hace más lento cuando estás en un ambiente competitivo, me imagino por ejemplo las bacterias que van acumulando mutaciones porque hay un antibiótico, una mutación desfavorable por ejemplo, favorable puede ser adquisir un más factor de resistencia al antibiótico. Entonces solamente una generación empieza a correr las otras se eliminan. Los desfavorables van más lento o al final vienen a lo largo de la evolución eliminados. O se quedan o mutan en otra cosa o se adaptan a otros sistemas. Ahora la porcentaje de estudio no sé si hay un estudio que dice eso. No sé si alguien más puede ver. ¿Nada más? ¿Qué importancia tiene la bioinformática en relación a la nanotecnología en cuestiones médicas? A ver, depende de la nanotecnología. La nanotecnología en la disciplina hay de todo. Desde la microrobótica, las moléculas que trabajan. Por ejemplo, se le dio trabajos donde se empiezan a generar proteínas o algo artificial codificador del ADN. Estas son las bacterias que generan las proteínas o estos micros si queremos partículas que son un robot. Bueno, no sé. La bioinformática es una herramienta que nos permite por ejemplo leer ADN o leer proteínas o aplicarla a cualquier otro campo donde está biología e informática. Ahora no sé exactamente a cuál rama de la nanotecnología pero habrá cosas donde sí que podríamos colaborar y cosas que no imaginamos. Es una tontería en sí. Has puesto un adver filogenético o más o menos súper chulo y ha dicho que está en una página web. Mi pregunta es la página web. A ver. ¿Dónde está esto? ¿Este? Pues el artículo es de Yifan si quieres pasarlo después lo apuntas lo apuntas. Ah, esto sí. Este es buenísimo. Esto puedes hacer zoom en este. Sí, este es buenísimo. Evo Evo Geniao Evo Geniao Lo dejamos y luego le vas a hacer una foto cuando acabe la charla. No te preocupes que se puede tomar la palabra. Segundo, que Antonio no se ha quedado conforme. Quiere debatir. Pues no, una cosa no me ha corrido ahora. A ver, nosotros estamos leyendo las letras, hay una manera de verla que es el ATG y tal y luego tenemos aquí, buscamos luego delante del ATG una serie de secuencias. Yo, vamos, la impresión es que nos faltan cosas. Hay cosas que no estamos leyendo. No sé si tú tienes alguna idea de que a ver si me pone que hay cosas. Pues mi 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 la informática llega. El ATG antes tiene una secuencia promotora y no sé qué. Cuántas cosas más. Pero creo que ahora tiene algo más, ¿no? O sea, ¿qué más hay? Decías a vosotros. Nada más que yo he hecho con esto. Hay de todo. Además de lo que conocemos hay las repeticiones, hay semece repetida que sirven para acelerar o para ralentizar la lectura de la ADN. Tenemos regiones, por ejemplo, que hacen como unos pliegues y esto pueden bloquear por ejemplo la transcripción o pueden trabajar haciendo un pliegue aquí y realmente la acción la está haciendo en un gen que se encuentra en otro sitio muy lejano. De esto se van descubriendo continuamente. Todo por ejemplo lo del picnada que hablábamos antes. Hay algoritmos que si buscan patrones en el ADN si yo encuentro un patrón que parece que no tiene sentido pero igual si le doy la vuelta lo multiplico por dos etc. Lo empiezo a ver dos o tres veces en el genoma y se han mantenido a lo largo de la evolución o es... Cuando digo mantenido a lo largo de la evolución quiero decir que en especies distintas voy a encontrar las mismas secuencias o sea que tengo una base científica que me dice efectivamente esta secuencia que parece tan rara me la estoy encontrando en este y en este y en este pues esto ya empieza a cobrar sentido. De esta hora vamos encontrando siempre más porque mejora nuestro algoritmo porque tenemos mucha más base la base de datos están creciendo a un divertido vamos cada día no igual pero cada dos o tres meses se duplica la cantidad de datos que tenemos en la base de datos y esto hace sí que puedes buscar asociaciones de forma más sencilla. Antes se decía que todo el resto que no eran proteína era ADN en basura pues de basura igual habrás restos y se ven cuando hay restos se ven por ejemplo se ven proteínas rotas que ya ves que no tienen ninguna función son pseudógenes pero hay muchas cosas que están ahí y no sabes qué están haciendo y a poco a poco se van descifrando. Yo quería decir porque se suele utilizar mucho el recurso ese de que es un texto lineal etcétera y eso la gente normalmente lo dice pensar que es como si fuera una historia que es el principio y que al final no es el caso y creo que hay un ejemplo igual como ahora puedes en una televisión interactiva puedes cambiar la historia influyendo sobre la película para que caiga de una forma de otra o como en Rayuela que la puedes leer esa novela de diferentes formas y según el orden de los capítulos al que resulta al final yo creo que el tiempo en el que ocurren las cosas y esa cosa el tiempo no está tan claramente especificado la secuencia lineal conforme se lee eso es lo que hace que las cosas sean de una forma o de otra y entonces esa variable tiempo como hay una forma de meterlo del análisis filogenético no el análisis funcional del genoma el tiempo se usa se usa porque nosotros conocemos por ejemplo en bacterias se conocen las tasas de mutaciones sabemos cuando va mudando una bacteria sabemos los errores que se generan esto por evolución experimental etc con experimentos de evolución experimental donde metemos realmente la bacteria a crecer 100 generaciones vamos viendo cuánto cambio ha tenido con estos valores podemos volver atrás en el tiempo o sea podemos mirar los cambios entre dos grupos dos bacterias y decirle bueno considerando la tasa de mutación esta ha pasado hace 1500 años hace 5000 años pues si que se puede en alguna manera si no se si es por esto lo voy a preguntar yo no me refiero tanto al tiempo evolutivo como a que la expresión la forma en la que se lee el genoma el tiempo es un factor muy importante en la forma en la que porque no lo lees la misma forma que no lees rayuela igual empezando el capítulo 1 pero el 12 la forma en la que la secuencia físicamente está ahí del principio al final pero eso no se lee en el tiempo hay una componente como se lee en el tiempo como se interpreta el código del tiempo que yo creo que de momento ni en el análisis de estructura del genoma ni en funcionar del genoma se está teniendo en la web y es muy difícil hacerlo de eso a ver por ejemplo el tiempo de crecimiento de una persona el DNA va cambiando hay regiones que van perdiendo por ejemplo tripletes y estos son hay toda la línea de investigación sobre Alzheimer todas las neurodegenerativas y todas estas que igual sí que en algunos casos se empieza a ver que hay cambio en el genoma el genoma que estamos leyendo en un niño puede tener cambio cuando esto ya es un adulto o empieza a ser un anciano por ejemplo hay proteínas que son la misma exactamente la misma solo que se lee los bebés lo leen de una manera los niños van a leer una copia que es un poco distinta y los mayores ya leen otra copia de la misma proteína hablando por ejemplo de la hemoglobina de forma distinta son por la edad y la información está ahí desde siempre solamente que se activa en un tiempo distinto esto es un poco sigues yo creo que además la competencia espacial de eso que tú lo lees todo está en el mismo tiro de letras no, pero no es un hilo después está la distribución espacial de cómo se lee eso en nivel local y después en el tiempo y eso es un o sea, es un hilo pero no es un hilo lineal está todo empaquetado está todo el paquete y de hecho se abren se sueltan algunos paquetes en el momento en el que lo necesitamos y cuando ya no lo necesitamos se vuelve a empaquetar y se queda ahí guardado lo del tema de gastar el micro es para intentar que haya una mínima estabilidad de sonido más o menos para la grabación porque si hablamos sin micro con micro luego al grabar se queda raro aquí hay otra pregunta perdón no, no, no era por contestar es que la analogía del libro no es no es muy buena la analogía buena es la del programa del ordenador la gente que la gente que programa enseguida lo pilla porque el problema es que un libro no tiene una función la función digamos que tú cuando la información te llega a la cabeza tú lo interpretas pero en el ordenador que la palabra que el texto del ordenador si tiene una función en el programa del ordenador tú tienes el texto dividido en funciones se llaman así tienes trozos que hacen cosas y entonces unas funciones llaman a otras funciones la analogía muy el genoma funciona más o menos como un programa de ordenador no es una analogía perfecta pero se parece mucho más es unas funciones van llamando a otras funciones que van llamando a otras funciones que es como funciona un programa de ordenador entonces en ese sentido se parece más a un programa de ordenador que a un texto escrito que alguien dé y sí que se sí que se estudia eso se estudia por ejemplo mirando redes de expresión genes que se expresan a la vez probablemente están llamados han sido llamados por un gen que los controla a todos entonces estudiando la expresión en el mismo tiempo puedes hacer redes de expresión que se pueden relacionar luego con redes de interacción de proteínas esas cosas sí que se estudian pero la analogía buena es la del programa del ordenador lo que pasa es que claro la mayor parte de gente no ha visto nunca un programa de ordenador y no no pilla pero no es un texto de libro es un programa de ordenador y en un programa de ordenador cada parte del código del programa hace una función concreta por ejemplo una función puede ser elevar al cuadrado un número pues un gen hace una función concreta y cuando lo necesitas elevar al cuadrado un número pues llamas a esa parte del código ¿vale? y esa parte a lo mejor para poder elevar al cuadrado un número necesitas saber multiplicar pues entonces llama a otra función que multiplica es que José se aburría que hace tiempo que no ha dado una charla y tal vez bueno me acaba de dar el material para otra charla es que como es muy recurrente decir que es el manual de instrucciones hacer un organismo entonces claro yo estaba buscando una especie de como en Ikea que te da más lo despegas y lo ves claro aunque no al final no te sale pero no creo que será más sencillo la similitud con el manual de instrucciones porque en el el mismo ADN codifica las piezas que sirven para poder para rehacer el ADN entero o sea hay la misma la pieza que te sirve para construir las proteínas que al final te sirven para replicar el ADN y todo eso son palabras que además se den exactamente de la misma manera bajo todo el control que decía José ¿alguna duda más? igual es muy básica hay un gráfico en el que muestras unos picos el pico el pico el pico sí a ver que responde ¿cuál? estos esta es la parte de biología molecular que se hace para identificar las letras o sea vuelvo al hilo ahora sí es un hilo porque ahora estamos en biología molecular le hemos extraído y nuestra ADN es un hilo lo que hacemos es que de alguna manera hacemos fragmentos que separan por letras ya tenemos un fragmento de 50 nucleótidos de 51 de 52 de 53 y al último al 50 al 51 al 52 al 53 se le mete un color se le mete una sonda fluorescente y se hace correr en un estero llamamos gel o sea hay un sistema para que estas moléculas vayan corriendo en una matriz y se vayan retrasando según su tamaño o sea la de 50 será más rápida y la de 51 más lejos y entonces hay un láser que va leyendo estos pincos por eso tenemos esta gráfica de pincos el ordenador después traduce el color que sale pues el 50 era una el 51 era una pincosa mira que a la Maxam le dieron un nobel fíjate lo guapo que ha salido en la foto oye he encontrado una foto en internet ¿alguna pregunta más por favor? sí mira un segundo antes hemos visto el genoma de un gorila y hemos visto que es muy similar al del ser humano ¿se puede calcular aproximadamente el tiempo que nos separa de los gorilas en base a las diferencias del genoma? sí esto se hace esto ahora no recuerdo exactamente cuando es no lo digo porque no recuerdo diría una mentira pero sí que es algo esto nosotros alineamos todo y sabemos por ejemplo que entre dos humanos hay cinco nucleótidos cada no sé digo una tontería cada diez mil y en el gorila igual tenemos siete nucleótidos de cambio cada diez mil y esto con las matemáticas apropiadas nos permite decir cuánto hacia cuánto tiempo atrás se ha ido este salto eso depende de la de lo humano porque hay algunos que han salido que han salido es un poco más complicado pero vamos por ahí van los bueno dejad de hablar de mi cuñado a ver alguna pregunta más por favor utilizando la analogía de José sobre las funciones de un software todos los seres vivos que vienen por ejemplo la función que hace el pelo es común en todos sí lo que hace el pelo tendrá la misma función hay algunos genes que están apagados por ejemplo que no hacen pelo algunas personas por ejemplo se va cayendo no sé si por ahí va la cosa no no si en todos los seres vivos si en todos los seres vivos la función que hace de cuidar la cosa como que el pelo o la que fuera es común a todos no 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 porque por ejemplo en bacteria no habrá una función para hacer pelos o sea lo que es crear la queratina que sirve para montar el pelo por ejemplo esta obra es un organismo que no lo tiene en una cebra y gorila en una cebra y gorila habrá la misma proteína que probablemente tiene el mismo origen evolutivo que se ha ido un poco alejando y has mantenido la misma función esto sí esto sí que pasa pero habrá organismos donde la misma función o alguna vez pasa que la misma función asume otro gen que venía de otro lado entonces hay una evolución convergente hacia la misma función y otro caso donde la función no existe o se ha perdido también esto sí que que sí que es así por ejemplo en los metabolismo por toda la parte metabólica todo lo que hacemos como que meta todo la el metabolismo de la glucosa por ejemplo este son cosas centrales que están prácticamente en todos los homenólogos aparte de meterse en los discapacitados capilares que ya no se trata ¿alguna pregunta más por favor? realmente distendido bueno muchas gracias perdón perdón yo lo que te quería preguntar es si realmente tenéis problemas de procesar volumen grande de información y si es así si no se podría trabajar con tipo ordenadores en red cediendo parte de la potencia de un ordenador que ahora no tiene casa para un usuario determinado en este caso vuestro estudio sí a ver depende del tipo de trabajo primero que estamos haciendo y después de la cantidad de datos estamos analizando hay trabajos que podemos hacer en red simplemente repartiendo las tareas o sea tengo un pichero enorme lo hago pedazos tengo miles de picheros que además lo puedo hacer en miles de pedazos y lo voy soltando en todos los ordenadores de la red independientemente esto se hace tenemos ordenadores en clúster que puedan hacer esto de hecho podemos tenerlos tanto en nuestros laboratorios pero ahora la tendencia de siempre usar más la red usar los servidores fuera servidores grandes y también las universidades tienen infraestructuras muy poderosas con esto hay trabajos que no pueden hacer esto por ejemplo hay trabajos donde todo tiene que estar en RAM en la memoria y en el mismo ordenador pues ahí necesitamos un solo gran ordenador carísimo que haga el trabajo por ejemplo hay proyectos muy interesantes que son los de sistemas grid donde esto que tú puedes dejar un daemon en tu ordenador trabajando y lo usan para hacer por ejemplo para buscar patrones en proteínas que son trabajos donde se necesita mucho cálculo explorar estructuras secundarias de manera artificial hacer pruebas en sílico y esto sí que están hay iniciativas en la red donde tú que instalas tu programita y mientras tú no usas el ordenador él va haciendo trabajos por ejemplo buscando medicamentos para contra tuberculosis creo que hay un proyecto en cáncer hay proyectos para intentar buscar compuestos va explorando compuestos y como claro tienes que hacer muchísimo cálculo te llega así que tú te das cuenta un fichero y otro fichero y el programita y él va haciendo el análisis pero aprovechando la red global eso hay un programa en la universidad de Berkeley que te puedes instalar un programita y te va a ayudar te puedes ayudar en la lucha contra el cáncer en el programa SETI en búsqueda de problemas genómicos tienen varios programas diferentes donde se puede colaborar con programas de estrés bueno muchas gracias a todos por venir seguid atenduos al canal y un aplauso a Josef muchas gracias gracias